No hace falta que lo digas, lo sé, a ti también te gustaría formar parte de la sociedad religiosa secreta más icónica de los mitos de Cazulu, porque te gusta tanto como a mí la decadencia, la corrupción, el mestizaje y el olor a pescado en descomposición. Pues ponte cómodo que hoy me propongo saciar plenamente tu curiosidad. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico y hoy vamos a aprender a cómo acceder a la orden esotérica de Dagón. Sería interesante que antes de introducirnos de lleno en los pormenores de los ritos de iniciación recordáramos un poco de su contexto histórico. Y es que la orden esotérica de Dagón, como su propio nombre indica, resulta un culto de adoración a padre Dagón, a madre Hidra y en mucho menor grado, aunque parezca bastante extraño, al propio Cazulu. Esta hermética sociedad fue fundada en el año 1840 por el capitán mercante Obed Marsh y lo hizo en la ciudad de Inchmouth, en Massachusetts. Debido a la multitud de viajes comerciales que con suma frecuencia hacia esta cierta isla remota de la Polinesia, el capitán Obed Marsh aprendió mucho de los rituales de adoración a padre Dagón y madre Hidra. Y fue gracias a estos conocimientos aprendidos, a su astucia también y a su ambición, que el comerciante trajo el culto hasta la propia ciudad, convirtiéndolo en la única religión imperante. Y podemos hablar largo y tendido del capitán Obed Marsh y de su poderosa influencia en la ciudad de Inchmouth, pero eso lo dejaremos para un poco más adelante. La cuestión fue que con el paso de los años, el capitán Obed Marsh, tal y como he comentado antes, consiguió erradicar por completo todo signo de religión diferente a la que él proponía con su orden. Fue así que se convirtió en el único culto religioso de toda la ciudad, levantándose como la sociedad secreta más icónica de toda la historia de los mitos de Cthulhu. Por desgracia, más adelante, ya sabéis que el culto terminó erradicado con el asalto del gobierno en el año 1928. Sin embargo, todavía existen ciertas ramas menos conocidas de las sectas, a las cuales nos podemos unir siguiendo las instrucciones que me propongo enseñaros a continuación. Para ser miembro de la Orden Esotérica de Dagón, tenemos que cumplir tres leyes principales. La primera ley es el respeto a la jerarquía clerical de la Orden, porque al igual que sucede con muchas otras hermandades religiosas, la Orden Esotérica de Dagón está estructurada en forma de pirámide. En la base de dicha pirámide estarían los individuos menos importantes, pero también los más numerosos de la comunidad. O sea, estaríamos hablando de los iniciados, que son aquellas personas que, si bien cumplen los dogmas de la Orden Esotérica de Dagón, todavía no han llegado a cumplir el tercero de los sagrados juramentos. Unas promesas de vital importancia de las que hablaremos en breve. De hecho, este tercer juramento es estrictamente necesario para poder ascender en la jerarquía de la Orden. La realidad es que a los iniciados, por ser los miembros más bajos del escalafón, solo se les permitiría saber aquello que resulta justo y necesario para el desempeño de su creencia. Jamás se les revelarían secretos místicos o esotéricos a uno de los miembros más bajos de la Orden. No solo porque su implicación en el culto todavía no sea lo suficientemente poderosa, sino porque hay ciertas verdades que no podrían ser reveladas a las mentes más débiles. A continuación, en la jerarquía ascendente, tendríamos a los que denominaríamos los miembros consagrados, que son aquellos individuos que sí han llegado a cumplir el tercero de los juramentos. Si bien es cierto que a estas personas sí se les llega a revelar algunos de los secretos de menor relevancia, todavía desconocen la práctica totalidad de misterios que se esconden en el seno del arrecife del diablo. Seguidamente, por encima de los miembros consagrados, llegaríamos a los cultistas, que serían aquellos sacerdotes que ofrecen cada acto de su vida al desarrollo y crecimiento del culto. Son sacerdotes cuyas cabezas quedan adornadas por bellas tiaras de oro engarzadas con joyas que fueron proporcionadas por sus trueques con los profundos. Suelen vestir unas voluminosas túnicas de color verde oscuro decoradas con imaginaría de fauna acuática muy diversa. Además, esta vestimenta permite que algunos de los híbridos puedan caminar tranquilamente por las calles ocultando sus mutaciones. ¿Híbridos? ¿Mutaciones? Muchos ya lo sabréis, pero los que no, sed pacientes que lo descubriremos en breve. Por último, en la cima estarían los sumos sacerdotes, los cuales están formados únicas y exclusivamente por el linaje de los Marsh. Resulta esta una condición necesaria y suficiente para formar parte de este elenco jerárquico. Porque en la cúspide misma de la pirámide estaría el propio Obed Marsh. El capitán Marsh falleció en un determinado momento y la sociedad terminó siendo responsabilidad de su descendencia. Como detalle, el linaje de los Marsh, último escalafón dentro de la jerarquía de la Orden Esotérica de Dagón, serían los únicos que podrían visitar la entraña del arrecife del diablo. Al resto de miembros de la Orden le estaría prohibido. La segunda de las leyes que deben cumplirse en la Orden Esotérica de Dagón es el respeto a la liturgia. Y es que, al igual que ocurre por ejemplo en el cristianismo, en el caso de la Orden Esotérica de Dagón se celebran misas todas las semanas. Liturgias de asistencia obligatoria, sobra decirlo. Además, existen algunos ceremoniales más íntimos y abominables, solo para las personas más adineradas de la ciudad. Fijaos que ocurre algo parecido a lo que nos sucede en nuestra propia sociedad. Independientemente del escalafón que tengan dentro de la jerarquía de la Orden, hay algunos individuos que por su naturaleza monetaria tienen más importancia que otros. La ceremonia en general consiste en exhortar sermones alabando a Dagón, a Hidra y en ocasiones incluso a Cthulhu, hablando de sus bondades y de las ventajas que trae el hecho de servirlos. Por ejemplo, la pesca abundante o la riqueza en forma de joya o de oro. Del mismo modo, a los miembros de la Orden se les promete la vida eterna, pero de sus hijos, no de ellos. Y en unos momentos descubriremos por qué. Sobra decir que dichos hijos tendrán que adorar sí o sí a Dagón. Y antes de lanzarnos a la tercera y última ley, que resulta la más importante de todas las de la Orden, entiendo que sería conveniente conocer antes qué relatos nos permitirían descubrir más en profundidad qué secreto oculta la Orden esotérica de Dagón. Que para nuestro regocijo son bastantes. En primer lugar aparecería en el relato Las sombras sobre Innsmouth, de Howard Philip Lovecraft, que muchos ya sabéis que resulta mi relato favorito de todo lo que se ha escrito sobre horror cósmico. Seguiríamos con Arcilla de Innsmouth, también de Howard Philip Lovecraft, en colaboración con Derleth. Dagón, de Howard Philip Lovecraft. El Superviviente, otra colaboración de Lovecraft y Derleth. La habitación cerrada, del mismo modo colaboración. La campana de Dagón, de Brian Lumley. La habitación en el castillo, de Ramsey Campbell. Los que acechan en el abismo, de Brian Lumley. Y por último, los profundos, de James Way. Y como decía, la tercera ley y la más importante de todas es el respeto a los tres juramentos. Y es que, para cada miembro que quiera formar parte del culto, es estrictamente necesario que haga una exposición pública de los tres juramentos. El primer juramento sería el juramento de silencio. Y se expondría de la siguiente manera. Y a Dagón, juro solemnemente no entrometerme en las actividades de los profundos, ni informar a nadie sobre ellos. Y a Dagón. El segundo juramento sería el juramento de obediencia. Y rezaría del siguiente modo. Y a Dagón, juro solemnemente que si así me es solicitado, prestaré toda mi ayuda a los profundos en cualquier cosa que se me pida. Y a Dagón. Y el tercer y último juramento, que es el más importante de todos del que antes hemos hablado, es el denominado juramento de la comunidad o también juramento de perpetuación. Y sería expuesto de la siguiente manera. Y a Dagón, juro solemnemente tomar a esta criatura, un profundo, como mi esposa o marido, y llevarla a mi hogar. Y con ella intentar tener y criar hijos para que la raza y la fe continúen prosperando. Y a Dagón. Y a Hidra. Porque sí, el tercero y el más importante de los juramentos, motivo por el cual veíais en la pirámide anterior, en el segundo escalafón de los consagrados, unos pequeños individuos junto a los miembros adultos, es porque consiste en que los humanos procrearían con profundos. De modo que engendrarían una suerte de híbridos mestizos entre persona y profundo, a los que sí se les permitiría vivir eternamente en el arrecife del diablo junto a sus iguales. Y ojo, a pesar de todo, seguirían siendo una especie de sangre sucia. Y muy posiblemente sea por esta cuestión que el tercer juramento suele resultar el más duro de acometer. Al fin y al cabo tienes que copular con un medio pez. ¿Qué? ¿Qué? Y ya sabéis que no estamos hablando de la sirenita. Por último, cabe destacar que después de cada uno de los juramentos, el iniciado también tiene que exponer la siguiente exhortación. Comprendo y acepto que si violo este juramento de cualquier forma, seré juzgado y castigado por los miembros de la orden, y que tal castigo será proporcional a la gravedad de la ofensa. Y deteniéndonos ahora en el tema de la hibridación, el mestizaje y las mutaciones de las que hablamos antes, deberíamos proceder a conocer cuáles fueron las motivaciones del capitán Obed Marsh para traer ese culto tan abominable a Innsmouth. Que ya sabéis que al capitán le dedicamos todo un capítulo del mitonauta. Así que me voy para allá para continuar con la explicación.